Buenas tardes, amigos. Y amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda su amigo Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a Prevenir Es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a las familias nicaragüenses, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores. En el día de hoy vamos a hablar un tema exclusivamente de mujeres, tacones altos, problemas de postura, esguince y otras lesiones que se pueden ocasionar por el uso prolongado de los tacones. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Fabio Merlo, quien es ortopedista traumatólogo del Centro de Salud Francisco Morazán, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Bienvenido doctor, mucho gusto. Gracias, gracias. Te agradezco mucho la invitación, porque es un tema muy importante, porque es un tema que podemos prevenir. Es más frecuente de lo que la gente cree, las lesiones que puedan ocurrir a corto o a largo plazo, un mal uso del calzado. Difícil decir que hay una mujer en el mundo que no usa tacones, todas usan. Muy difícil, todas. Además de alguna ocasión, por alguna ocasión especial. Así es. Hay incluso mujeres que les gusta solo andar en tacones. Así es. O usar las plataformas, tacones, o bien las sandalias o los zapatos bajos. Así es. El problema es que el zapato ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y de manera inicial, que era la perspectiva, que era la protección del pie, después le dio un contexto cultural y social. Y ahora tiene un contexto de belleza. Erótico. Así es. Por eso es que la mujer tiende al uso del tacón más frecuente que el uso del zapato bajo, porque es una condición social que generalmente se les inculca, de manera general, pero que tiene sus pros y sus contras. Cuando hablamos de tacones, también esto puede hacer daño, doctora, a la salud. Los tacones son aquellos, ¿cómo se dice? Puntitas, puntiagudas. Hoy está de moda también las plataformas. ¿Se puede incluir dentro del uso prolongado esto que puede afectar la salud, del uso de las plataformas? Tacón es todo aquello que produce una elevación del zapato. Independientemente de que sea fino, ancho, delgado. Lo que cambia es la forma. Es más, si usamos ese contexto, el tacón de la zapatilla del varón también es un tacón. La diferencia es la forma y la altura del tacón. Y eso es lo que hace la diferencia con los problemas de salud. Entonces ahora las plataformas son disfrazadas y también pueden producir daño a la salud de las mujeres. Sí, porque cuando vos usas un tacón, estás desplazando algo que se llama eje de carga. El eje de carga son los puntos de equilibrio que usa el cuerpo para distribuir la fuerza o el peso que él tiene en dirección vertical hasta el suelo. Entonces cuando vos usas un tacón, estás desplazando esos puntos. Y haces que otros puntos que no están hechos para presión de fuerza se empiecen a afectar con el tiempo. Precisamente hablemos de esos puntos, doctor, ya que estamos entrando de lleno en materia. Cuando se sube el cuerpo y la carga cae sobre otras partes del cuerpo, podríamos hablar de la rodilla, la cintura, la espalda. ¿Qué otras partes del cuerpo? Descríbanelas completamente. Todo el cuerpo en general se afecta cuando vos aumentás la altura del talón. El cuerpo está hecho de forma simétrica, con un equilibrio perfecto entre partes flexoras y partes extensoras. Y eso va literalmente desde la base del cuello hasta los dedos. Entonces cuando alguien usa un tacón, hace una inclinación literalmente hacia adelante. Entonces el resto de músculo, claro, la rodilla, la cadera, los tobillos, son los que a veces inicialmente empiezan las molestias. Pero todo el cuerpo como tal, inclusive hasta las partes cervicales, la parte dorsal del cuerpo, pueden producir tensión muscular y producir una afectación en las personas con un mal uso del tacón. A pesar de que esos grandes tacones que estamos viendo en pantalla causen todos esos malestares a las mujeres, no se los quitan, doctor. Pueden decir, lleguen a la casa rendida, ay, vengo rendida de caminar, porque quizás camina a ciertas distancias y a veces entra a adoquín. Así es. Imagínense que ha pasado varias veces, por ejemplo, que una mujer al cruzarse la vía, pues, la carretera de un extremo a otro, el pedacito de tacón se le queda pegado entre los adoquines. Y ha provocado a veces a que la mujer se regrese en medio tráfico. Así es. Puede provocar un accidente, puede provocar una caída, aparte, pues, de los problemas que le ocasionan en la rodilla, en la cintura y en la espalda. El problema del tacón, como los que tú pusiste ahí en la pantalla, es que la mayoría de los tacones tienen una altura no adecuada. Se considera que un tacón adecuado va entre los 2 y 4 centímetros máximo de altura. Entonces, cuando una persona aumenta su altura, traslada el centro de gravedad y el equilibrio de su cuerpo es más inestable. Y como vos lo mencionabas, ellas se pueden perfectamente torcer un tobillo e inclusive fracturarse. Porque una lesión de tobillo no solo queda en un equince, una lesión de ligamentos, puede fracturarse. Inclusive la tibia, si ese tacón se clava en un adoquín, como vos lo mencionabas, y la persona rota su cuerpo, increíblemente puede fracturar su tibia hasta en tres fragmentos. O sea, hacer una fractura seria, porque es suficiente el peso del cuerpo en rotación para producir una lesión. Y más si va corriendo, porque acuérdense que las carreteras, nosotros las pasamos corriendo para ganar tiempo, y que el carro no nos atropelle. Imagínate una corredera. Así es. O en la lluvia, doctor. Ahorita que estamos en tiempo lluvioso. Ahorita que estamos en época de invierno. Que no sabemos, a veces, a ciencia cierta, dónde ponemos el pie. Cuando hay un charco, puede haber un hoyo. Así es. Y esto nos puede causar problemas, no solo a las personas que usan tacón, sino que a todos. Así es. Así es. Entonces, es algo que hay que tener cuidado. La verdad es que un consejo muy adecuado sería que la mujer que, por estética, cultura o presentación, usa en su trabajo tacones, ella lo recomendable es que cuando salga de su oficina debería cargar un par de zapatos cómodos para que ella pueda transportarse y evitar ese tipo de riesgos. Así hacen muchas que saben que han tenido problemas en espalda, problemas precisamente por los tacones. Llevan una sandalia dentro de su bolso y al momento de... Estamos hablando de mujeres que caminan distancia para agarrar el autobús, por ejemplo. Así es. O que caminan cierta distancia para llegar al trabajo. ¿Podemos ver en pantalla esas informaciones que causa el tacón, doctor Juanete? Sí, el juanete o jalos valgo, que no es más que la deformación del primer dedo, en el cual el dedo se va hacia adentro y el primer metasarciano se desliza hacia afuera. Un factor determinante está demostrado que es el tacón. Las callosidades que vos presentaste ahí como imágenes, no es más que también... Mire, ese es el dedo gordo. Es correcto. Entonces, ese es el jalos valgo o lo que la gente llama juanete. Y eso ya es un problema quirúrgico. Eso hay que operarlo. O sea, una mujer que ya presente un juanete, eso va a irse deformando más y más. Y después de un grado 2 ya hay que hacerle un procedimiento quirúrgico. Y eso es exclusivamente por el uso del tacón. Es raro, puede ocurrir, pero es raro que las personas que no usen tacón se les presente un juanete. Mire esa deformación, doctor. Entonces, eso es por la progresión. Esa persona que vos viste ahí no acudió a tiempo, dejó su pie así y el pie tiene un mecanismo de fuerza en forma de hélice. ¿A qué me refiero? Que la distribución de fuerza es multifactorial. O sea, va en muchos sentidos porque tiene que ver con muchos factores. Entonces, primero afectó el primer dedo, después afecta el segundo, después el tercero y cuando miras tiene afectado todo el pie de la persona. Por eso es que cuando hay desde la primera aparición de deformidad, uno debe de codir al ortopedista. ¿Precisamente qué tan frecuente son las consultas, doctor, de las mujeres por este uso prolongado y afectación de partes del cuerpo por el uso prolongado de tacones? Cuando llega el ortopedista al médico general, ¿llegan las mujeres, doctor, por este problema? Sí, es bastante frecuente la consulta. El problema es que ellas no lo asocian al uso de tacón. Ellas solo digan, doctor, mire, tengo esta deformidad o padezco mucho de dolores en mis pies, en mis rodillas, en mis caderas o mucha tensión. Y te dicen, la tensión muscular de mi cuello es posiblemente por el estrés laboral. Ellas no asocian nunca al uso de... Es que no lo quieran dejar de tacón. No, el problema es que es un hábito. Sí. O sea, el cuerpo, inclusive, ellas se adaptan. Y si yo he tenido pacientes que si les decís, use tacones bajos, la respuesta de ellas, doctor, es que si uso tacón bajo, a mí me duele mi pie. Imagínese usted, ya es algo mental. Sí, ya es algo mental, porque en realidad, no, el tacón bajo te permite una distribución de fuerza y una comodidad de tu pie y la parte muscular, por ende, se lastima menos al caminar. Y las que presentan más problemas por el uso prolongado de tacón, doctor, no sé si usted tiene esa experiencia de recibirla, son las personas bajitas, las mujeres bajitas, son las más propensas a usar tacones. El problema de la mujer baja es que muchas veces está asociado también al peso de la paciente. Entonces, tienden mucho la paciente con peso por factor de fuerza, fuerza de gravedad y todos los factores externos que hacen más presión en el pie y deforman más ese pie. Obviamente, por lógica, la mujer que es más gordita, más hermosa, más rellena, va a presentar mayor problema si usa tacones. Mucho más, más frecuente, claro. ¿Verdad? Claro que sí. Si su masa corporal es más mayor. Sí, claro. El cuerpo tiene que estar en equilibrio. Por eso es que el peso es una forma de salud y las personas deben de entender eso. Es un factor que va acompañado a estos elementos o a este otro factor como la alteración de tu eje de carga que va a afectar más las articulaciones. Generalmente, usted le recomienda, usted decía algo muy importante. Si la mujer quiere usar tacón, puede usarlo no mayor a los 4 centímetros. No mayor a los 4 centímetros. Pero es difícil que una mujer vaya al mercado, por ejemplo, o a la tienda y calcule esa distancia del tacón o ese tamaño del tacón, doctor. Sí, es difícil. Entre más grande lo prefieren mejor. Si es más grande el tacón, lo compran más rápido. Por lo que te decía, es cuestión de apariencia y se considera socialmente que la mujer se ve más atractiva, más sensual, con un tacón más alto. Pero si la mujer decide hacer cambios en su estilo de vida para evitarse este tipo de problemas, tiene que empezar a tomar las recomendaciones. Como iniciando con un tacón menor de 4 centímetros. 4 centímetros. Ahora, hablemos de las deformaciones en la rodilla. Ya miramos en los pies que se forma juanete, los dedos como que se entumen o se enrolla. ¿Cómo sería la palabra, doctor? Eso se llama dedos en garras o dedos en garras, dedos en gatillos, que es que en realidad los puntos de presión afectan la parte articular y eso hace que los ligamentos y tendones contraigan la parte distal del dedo y el dedo quede en flexión mantenida. Aunque uno lo pueda manualmente estirar, él regresa porque ya la parte del tendón que jala ese dedo ya quedó contracturado por el proceso largo que a lo largo de la vida esa paciente le produjo el trauma por el uso del tacón. Ahora, entonces, ¿qué tipo de afectaciones causa el tacón en la rodilla? En la rodilla, cuando yo te decía que uno tiene un eje de carga, que es una distribución del peso de forma vertical exacta, que cuando vos usas el tacón el peso cae en la parte anterior de la rodilla en vez de caer en la parte central y eso hace que la rodilla cargue un poco más de peso y a corto plazo empieza con dolores. Pero cuando las personas nos vamos haciendo mayores, o sea, las mujeres en este caso, es correcto, pueden ser asociados a trastornos degenerativos. Se deforma, se deforma la rodilla. Se va dañando las articulaciones, el cartílago articular y esto hace que la parte interna se vaya gastando, que es la primera que se gasta y se empieza a deformar. Ahí miramos a la derecha, bueno, ya la imagen que había pasado, y en la que se parecía como rojo, es una rodilla desgastada. Así es, entonces esas partes que ellos te ponen ahí como rojo son las partes que más frecuentemente se inflaman. En el caso de la rodilla, como te decía, la parte interna de la rodilla, porque el cóndilo femoral interno es más grande y es el primero que golpea ahí. Cuando hablamos de la parte anterior de la rodilla, ¿en qué parte sería? La parte de la rótula, este huesito que todo el mundo se mira, que le llaman patela, entonces aquí cae el peso, el peso no debería caer aquí, debería caer en el centro de la rodilla. Cuando andamos, tacones normal, con zapato normal cae aquí. Cae ahí y después pasa al centro del tobillo y después pasa al astrálago, que es un hueso que distribuye la fuerza para que el pie pase el peso hacia el suelo. Esa es la distribución, ¿correcto? Esa es la distribución, ¿correcto? La correcta. Cuando eso, ponemos tacones, todo eso lo alteramos, cae adelante de la rótula, cae adelante del tobillo y cae adelante del pie el peso. El peso debe caer en un 60% en la parte posterior. ¿Qué es en los dedos? Ah, cuando hablamos de los dedos. En la parte posterior debe caer en el talón, para que ahí se distribuya. Entonces, cuando le ponemos tacones, eso se inclina y cae en la parte anterior de los dedos. Por eso, esas deformidades que vos pasabas ahí son bastante frecuentes por el uso de tacones. Vamos a hablar de, ¿se puede tratar, doctor, esta mala postura que van agarrando nuestros pies, nuestras rodillas? Sí. Siguiente pausa. Bueno. ¿Cómo también debemos prevenir estas afectaciones que causan el uso prolongado del tacón? Ya regresamos, amigos televidentes. Estamos hablando sobre tacones altos, problemas de postura, guince y otras lesiones. Tenemos como invitado al doctor Fabio Merlo, quien es ortopedista del Centro de Salud Francisco Morazán, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Usted no le cambia de canal, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 que nosotros o nuestra mente tiene y es aprendida porque obvio nosotros nacemos sin caminar verdad que sí entonces vamos como el proceso de evolución humana no caminamos después nos volvemos cuadrípedos gateamos para después volvernos bípedos a que caminamos en los pies es ahí donde empezamos a tener la percepción de postura el problema es que la postura debe ser un equilibrio porque tiene que ser el cuello con los hombros el hombro con la pelve y la pelvi con los miembros inferiores entonces cuando alguien afecta esa postura empiezan los músculos a lastimarse porque porque cambia ese equilibrio que vos percibí por eso también el aprendizaje de la postura en las personas desde el momento de que empieza a caminar el niño debería ser parte de la educación de nosotros indicarle una postura correcta porque hablando de tacones acuérdate que las señoritas empiezan a usar tocones a los 17 años así es correcto y hay mucha consulta sobre supuestas deformidades que los padres te llegan a hacer mucho en las personas jóvenes entre los 13 y los 17 en la etapa de desarrollo es correcto que en realidad no son deformidades son problemas de postura el muchacho la muchacha se inclina hacia adelante producto de que no todavía no percibe su desarrollo entonces es una etapa en que las personas deberían de aprender a tener una buena y obviamente el uso prolongado de tacones no va a ser tener una mala postura el problema es que la persona puede corregir la postura cuando usa el tacón porque si la corrige el problema es que esa corrección hace que el músculo se esfuerce más para poder estar en una postura correcta en la marcha aunque la postura se considera que es en estado estático también la marcha tiene un estado de postura por caminar así es por eso es que todos nos vemos diferentes al caminar porque adoptamos posturas diferentes unos caminan con los pies más abiertos los pies más cerrados unos caminan hasta de lado así es uno más recto más estilizado otro más encorvado más encorvado entonces son cosas que sí tienen tienen que ver con el uso de tacón si corrige la persona al ponerse tacón corrige la postura pero ese es el punto la costa la postura es autónoma después que se aprendió al corregir la usamos más músculo y por ese por ende lo formamos nos pueden generar dolores dorsales musculares o lombares tengo aquí doctor que aparte del uso prolongado de tacones que le causan malformaciones en los pies a las mujeres que a nosotros vimos en imágenes los juanetes así el encorvamiento de los dedos son otra de las afectaciones las lesiones en el tobillo cuando se caen van corriendo o se rebalan fácil fácilmente se caen también produce artrosis artrosis así los artrosis es el deterioro de la estructura del cartílago de las articulaciones una articulación cuando tiene una carga mayor o cuando tiene una carga inadecuada se va a ir deteriorando con el tiempo y aunque es a largo plazo o sea posiblemente lleve años si origina un daño articular y el problema de la artrosis es que una vez establecida no tiene regresión es al revés más bien es progresión va a ir avanzando avanzando hasta que esa articulación se destruya por completo ahora también mala circulación claro acordate que todo es un equilibrio y el estado vascular está ligado a la movilidad muscular la compresión muscular porque las venas no tienen un retorno espontáneo se depende de dos cosas las válvulas que ellas tienen y la compresión muscular entonces una alteración en el equilibrio muscular si puede contribuir a una mala circulación puede ser el detonante de la aparición de la varis si puede ser el mucho uso del tacón así y las muchachas no quieren verse con varices así es nada no quiere no quiere porque es algo que afecta a la parte estética que que precisamente ellas las que le quieren mantener o sea la parte estética para muchas personas sobre todo la juventud es muy importante entonces a pesar de que se ven veas con el tacón en el futuro así puede ser que no por las varices y las las famosas arañitas vasculares que son esas redes que uno mira entonces se presenta mucho sobre todo en la parte del tobillo por la pierna así es y otro factor además del peso es el uso del tacón en el área del tobillo entonces un buen consejo para las chicas que nos están viendo que si no quieren tener varices tienen que reducir el uso un uso sano un uso sano del tacón así ahora sí ahora qué qué problemas causa el tacón en nuestra en nuestra cintura se podría hablar de la cintura la espalda así el eje de carga de los miembros inferiores está asociado al eje de carga de la columna porque el centro de gravedad de nuestro cuerpo es a nivel de ledosa la segunda vértebra lumbar ese es nuestro centro de gravedad que significa en eso es la parte que regula el equilibrio del esfuerzo cuando tú te agachas cuando tú te sientas cuando tú te pones de pie cuando tú caminas en que tú mantengas en equilibrio y no te caiga depende de ese punto la segunda vértebra lumbar entonces cuando vos usa junta con desplazaje ese punto hacia adelante y como te decía la persona lo que hace es corregirla a través de la parte muscular o sea inclinas un poco hacia atrás tu cuerpo pero eso te va a llevar que los músculos para vertebrales se pongan un poco tenso y eso genere dolor en esos músculos e inclusive puede generarse hasta contracturas musculares que a veces las podemos asociar a problemas de columna pero no tienen que ver con el uso prolongado de este calzado precisamente en su vasta experiencia doctor cuántos años tiene usted de ser como 20 años más o menos en su experiencia en su larga experiencia ha visto daño grave o irreversible de mujeres que han usado tacón que usted ha tenido en la consulta claro es más vos lo mostrabas en esas imágenes en esos pies cuando ya literalmente los cinco dedos del pie están deformados completamente se pueden hacer hacer uso de varios tipos de cirugía correctiva pero ya recuperar la función de ese pie es un poco difícil y complicado más bien las cirugías van encaminadas en ese tipo de pie a darles un poco de alivio y bienestar al paciente en ese caso de una chica o una mujer que haya que haya que tenga malformaciones por el uso prolongado del tacón en sus en sus pies incluso el zapato es una molestia es una molestia así es una el caminar es una molestia esa persona ya no puede usar un zapato convencional cerrado ya podría ser con costo tal vez algunas chinelitas de gancho que queda libre su pie porque lo dejó evolucionar tanto tiempo que ya afectó todas sus articulaciones y el pie es un todo la funcionabilidad del pie es muy interesante en cuanto a la función de las fuerzas que se tienen que ver ahí en cada punto de ese pie y imagínense que el tacón uso para estética y ahora tiene un problema serio de estética porque si usa chinela abierta obviamente se le va a ver su deformación así así es y aparte del problema serio de estética y es un problema de salud serio porque afectaría está inclusive su vida convencional su actividad funcional normal ya esa paciente ya no la ya no caminaría por eso un buen consejo que es que toda persona que empiece a ver una deformidad en uno de sus dedos de forma leve que consulte al especialista porque está a tiempo de una corrección adecuada un tratamiento adecuado a veces no es de manera inicial no son ni quirúrgicos pueden ser manejos médicos que eviten que esa afectación progrese y no va a pasar a más entonces como todo tratamiento en etapas iniciales puede tener una mejor evolución y no tener esos problemas sin necesidad doctor como hay diferentes tipos de tacones cuál es usted que recomienda mejor por ejemplo hay unos que son abiertos son tipo tacones sandalias y están los tacones que son cerrados me imagino que lo más recomendable son los abiertos no no el zapato más adecuado es el zapato que está cerrado hasta un tercio anterior del pie que significa que hacia el tobillo debe llegar un zapato ese es un zapato adecuado entonces un zapato adecuado es un zapato cómodo que abarca más de dos tercios de tu pie o sea que llega y cierra tu tobillo que es confortable y que tiene un tacón de entre menos de 3 y 4 centímetros ese es un zapato adecuado yo le preguntaba esto por las malformaciones porque algunas chicas se estarán preguntando quizá que para evitar las malformaciones y los pies así y los dedos así entonces se les debe ocurrir usar plataformas o sandalias con tacones que están van a dejar al descubierto los pies y va a permitir que los dedos no se vayan deformando pienso yo pues sí pero va a ser igual porque acordate que lo que deforma el dedo no es propiamente el que está cerrado es la altura es la altura del zapato que hace que la fuerza del cuerpo caiga en la parte anterior y eso es lo que lo va a ir deteriorando es válida la aclaración claro ahora hablamos del dolor lumbar creo que ya lo hablamos para la atención y el dolor lumbar es un síntoma bastante frecuente en la consulta médica ortopédica muy frecuente y no siempre está asociado a problemas de columna es más sólo un 10 a 15 por ciento tienen verdaderamente un problema de columna la mayoría de estas tiene que ver con el estilo de vida y si hablamos de estilo de vida estamos hablando de este tema por eso el uso de tacones puede ser una de las causas de los dolores musculares lumbares ok a propósito de lo que lo tenemos aquí vamos a aprovechar su visita doctor ya nos queda un min menos de un minuto de tiempo los zapatos adecuados no estamos hablando ya de tacones el zapato adecuado de una persona tiene que ser ni muy grande ni muy pequeño tiene que ser confortable es que hay personas que usan un número de más porque creen que como acá pasa en los niños así como el niño va creciendo entonces le compran a él le compran un zapato quizás un poquito más más desahogado porque le dicen que el pie crece muy rápido y entonces el zapato no le va a delatar mucho por conforme al crecimiento del pie pero lo adecuado es usar siempre un zapato conforme al tamaño del pie el zapato adecuado las características nosotros los varones tenemos la fortuna de poder seleccionar el zapato adecuado porque las características de un zapato adecuado es casi siempre la del calzado de nosotros entonces es tu talla hablando de la talla te cuento debe ser de tu talla y si tienes la duda entre la talla preferiblemente una talla mayor porque porque el zapato más pequeño ese sí va a ser compresión en la parte anterior de tus pies y aunque no tenga tacón te puede producir daño y deformidades en tu dedo no hay no hay entonces problema que sea un poquito más no hay problemas en que sea un poco desahogado el problema con lo desahogado es que te puede producir fricción en la piel y producirte ciertas lesiones en la piel pero debe ser suave resistente confortable a abarcar como te decía más de dos tercios de tu pie y de entre el zapato de amarrar y el zapato de meter es mejor el de amarrar porque porque los zapatos con el uso se van estirando y el de amarrar vos le vas ajustando de manera algo se va estirando así es la talla a tu confort por eso es recomendable que cuando inclusive comprar el zapato se considera que debe ser horas de la mañana y no en horas de la tarde porque en la tarde tu pie ya se sea puede sufrir un tipo de inflamación por la actividad cotidiana inclusive generarte una talla más hasta la compra del calzado es muy importante interesante válido lo que nos dio claro le agradecemos doctor te agradezco mucho muchas gracias por su consejo y toda su sabiduría brindada sobre este uso el abuso uso frecuente para no hablar de uso uso frecuente de los tacones y las malformaciones que causan al cuerpo de nuestras mujeres gracias doctor gracias también a usted amigos televidentes por su sintonía recuerde que nosotros estamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para hablar sobre temas de salud y qué mejor de la prevención recuerde que prevenir también es salud gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.